Hola, ¿cómo están a todas las personas de San José? Les deseo buenas tardes, muchas gracias Limber por venir hasta aquí, hasta Santa Cruz, para realizar esta entrevista. Bueno, para todas las personas que viven por la Chiquitania, les tengo una noticia. Estamos nosotros con una oportunidad de tener un negocio altamente rentable. Estamos en busca de un distribuidor exclusivo de todos nuestros productos. Nosotros somos Grupo Aje, una empresa transnacional con presencia en más de 20 países a nivel mundial y con marcas reconocidas en el mercado. Estamos buscando aquella persona que tenga experiencia en la distribución de productos masivos, ya sea de bebidas o de alimentos, para que se una a nosotros como socios y logremos tener un negocio altamente rentable. Bueno, primeramente que tengan muchas ganas, como le digo, de generar ingresos súper atractivos, de que tengan interés de ser socios estratégicos de una transnacional y sobre todo que cuente con experiencia en la distribución de consumo masivo, ¿no? Aquellas personas que estén interesadas pueden comunicarse al 713-13502. Nosotros vamos a estar atentos para atenderlos y contarles todos los detalles. Un saludo para todas las personas que se encuentran en San José, en Rauboré, en San Matías, San Ramón, San Rafael, a toda la chiquitania. Bueno, les extiendo nuevamente la invitación. Grupo Aje, empresa transnacional con marcas reconocidas en el mercado, está buscando un distribuidor exclusivo y ese puede ser usted. Así que anímese, acérquese, contáctenos al 713-13502 que nosotros vamos a darle toda la información necesaria.